Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tenemos una invitada que nos va a hablar sobre un tema que creo que está bastante, bastante en boca de mucha gente. Y el día de hoy tenemos aquí con nosotros a Dani Polido. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿estás nervioso, Ana? Sí. Es que, bueno, si nos están escuchando, si nos están viendo, pues no eres como mucho de cámaras y de video. O sea, sí tengo un novia, sí, pero yo no. Sí, exacto, exacto, exacto. Como que él sí es más extrovertido, pero tú eres penosona, ¿no? Oye, fuiste a un torneo ahorita, ¿no? Fuiste a un torneo, estás jugando, que es como torneos que sí dan como lana, pero es más que como que arman sus equipos personas y van a jugar torneos, ¿no? Pues, más bien a mí me invitó de que una amiga era un torneo como, pues, de fútbol rápido. Se supone que de ahí van a sacar como una selección para el fútbol rápido, pero era solo como un torneo así de, o sea, como de dos meses, pues, dura, ¿sabes? Ok, o sea, ¿todavía sigue el torneo? Sí. Oye, pero ese torneo está entre chavas buenas, no tan buenas y ahora sí que perrísimas, ¿no? O sea, que juegan muy, muy perro, ¿no? El rápido, ¿no? Sí, o sea, lo que yo sentí cuando llegué a ella fue que dije, ah, va a estar súper fácil, ¿sabes? Porque, pues, es una cancha más chiquita, no está jugando en el soccer, pues, son más poquitas niñas, pero no, de verdad que, o sea, está súper... Hay nivel. Sí, aparte está súper cansado, los cambios son de que dos minutos y te sales y pides tu cambio así. Entonces, sí está como un poquito diferente, pero está padre. ¿Tú, la posición que jugabas era defensa? Defensa. Defensa, central, derecha, lateral. Pues, es que ahí juegas de que dos, dos, uno. Ah, bueno, ¿y en cancha grande? Ah, en cancha grande, central y lateral. Central, lateral. Bueno, contexto, ¿no? Contexto es que tú jugabas en Chivas, ahorita ya no estás jugando profesional, estás jugando más como no amateur, o sea, sí es amateur porque no llega profesional, pero es el tema este que me dijiste, ¿no? Arman equipos, se arman chido y juegan torneos y, pues, a ver qué pasa, ¿no? Y a ver si sale una selección ahí buena, ¿no? ¿Tú qué edad tienes, perdón? 21. 21 años, o sea, 21 años y ya fuiste campeona del fútbol mexicano. Ya, a los 17. ¡Madre santa! ¿Cómo llegaste a Chivas? O sea, ¿cómo se hizo ese equipo? Pues, sí fue como por medio de visorías, pero yo llego como con un grupito de amigas de que, ah, pues, vamos, o sea, yo la verdad yo no tenía planes de entrar a la liga porque dije, ay, pues, todavía estoy chica, o sea. Mi modo de estar ahí, porque ahí están las grandes. Sí, o sea, yo llegué, llegamos a visorías y dije, bueno, pues, no tengo nada que perder, ¿sabes? Pero llego y así de que, pues, Tania Morales en un momento fue mi entrenadora. Ajá. Y yo llego y digo, no manches, va a ser mi compañera. O sea, sí fue como de, ¿sabes? De que yo tenía 17 y ya tenía unos 28 o 29, yo creo. Ok. Entonces fue como de, ya grande. No, pues, porque ya tenía 17, pero sí fue como de, no es mi plan entrar, pero pues no tengo nada que perder. Ok. Entonces ya voy a las visorías y demás. El como director ahí de básicas es el que, pues, elige y ya me dice, ¿sabes qué? Necesito que hagas tu cambio de escuela para que vengas a entrenar por las mañanas, que no sé qué. Tú eres de Guadalajara. Sí, de aquí de Guadalajara. Ok, entonces tú vas, visorías. Hoy a lo mejor es diferente, pero en ese entonces no había ni un equipo de niñas chiquitas o medianas, grandes. Era el único equipo que existía era el que en el que estabas. Sí, o sea, yo jugaba fútbol, pero en mi colegio. O sea, que ahí había equipos y jugaba y demás. Pero así como tal, no había de que, ay, juegan una sub y va a ir a probarse para la primera división, ¿sabes? O sea, como que era de todas partes, de todos lados, de todos los barrios. Sí, no, no existía primera división, era... Era niñas de todos lados, de que, ay, quiero jugar y quiero jugar en Chivas y... Ajá. Entonces, pues, ya de que, pues, me piden el cambio de escuela y demás y ya, pues, empecé en el... O sea, yo entré de 16 a Chivas porque todavía fui al torneo de Copa, que fue en Toluca. Y ese lo... O sea, fue como tipo... Quisieron hacer un torneo antes de la liga, como para ver los equipos y demás. Y fue en Toluca y ese sí nos... O sea, nos pusieron una bailada, perdimos horrible, nos golearon así de que 6-0 y así. A Chivas. Ajá, a Chivas. Al equipo como piloto. Ajá, como al equipo de que era el posible para registrarse en la liga. Ok. Entonces, ya de que, pues, regresamos de ese torneo y todo, así que no, pues, la verdad no la vamos a armar. Y ya fue que empieza el primer torneo del 2017 y ahí fue que quedamos campeonas. Ok. O sea, en el primer torneo quedaste campeona. Ok. Todas estas chicas que se registraron eran en su mayoría de Jalisco, supongo, ¿o no? Pues, no tanto. O sea, sí hay varias, pero pues, como tú sabes, Chivas, el equipo grande que es, pues, era de que... De todos lados venían y se quedaban en hoteles y así con tal de hacer visoría en Chivas. Claro, claro, claro. Entonces, sí, o sea, el primer equipo que fue de Chivas ya para la liga, sí te puedo decir que había, yo creo que... La mitad sí era de Guadalajara, pero la otra mitad eran foráneas. Ok. Tú... O sea, supongo tu familia siempre te apoyó en el tema de, ay, pues, vamos a llevarla a su food, ¿no? O así. Y de pronto pasa esto, ¿qué dice tu familia? O sea, ya en el momento que, este... Familia, me quedé en Chivas. O sea, sí, ¿qué dijeron? Ay, pues, o sea, fue como algo nuevo, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho, mi papá es súper Chiva. O sea, yo por él soy Chivas. Ajá. O sea, era de que cada 15 días íbamos al Jalisco a verlos. Cuando fueron campeones en el 2006 fuimos a la Minerva. O sea, yo tengo como todos esos recuerdos. Y ya cuando, o sea, como que capto y digo, de estarlos viendo en la tribuna, voy a jugar en el equipo femenil. Pues fue como de... Y deja eso, porque, o sea, yo la neta, o sea, obviamente también soy muy fan del fútbol, de la América. Yo me acuerdo, te voy a decir una cosa, que yo me acuerdo que un día fui a Visorías de la América. Tenía 10 y... no, 14 años más o menos. Y te lo juro, yo no me quedé nunca en el equipo, pero sí estuve de los de prueba. Me jalaron a la América y me regalaron una casaca. O sea, te lo juro, fue para mí un sueño. O sea, ver esa casaca, me daban una amarilla y un azul, y abajo tenía el logo de la América. Esas no las venden, esas solamente a los básicas, ¿no? Y dije, madre, o sea, este es mi sueño. No me imagino tú. Sí, o sea... Porque aparte, te dieron, pues, el uniforme, ta, 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 ta. Y era entrar al vestidor, entrar al club, ¿no? Al estadio. Sí, o sea, era algo raro porque antes de que... Pues mi papá, como es muy fan del fútbol, o sea, a él no le importa qué categoría sea, él quiere ver fútbol. Íbamos al club a ver a los chavos de divisiones. Y ya después yo entraba y yo decía como de que, ay, voy a venir a ver un partido. Y yo decía, no, voy a entrenar aquí, me voy a cambiar en el vestidor, voy a comer aquí. Alguien, alguien está afuera siendo lo que yo era. Sí, o sea... Una espectadora de... No manches, o sea, era una locura, ¿no? Sí. Y te quedas en el equipo, empiezas a entrenar, empiezas ya a jugar contra, pues, equipos profesionales. Entonces, ¿cómo fue eso? O sea, en tu primer partido, tus primeros partidos, ¿cómo sentías? ¿Cómo era la vibra? Pues yo tengo... O sea, en especial hay como partidos que marcan tu carrera, ¿no? Como futbolista. Y en especial para mí el primer juego que fue contra Atlas y metí dos goles. O sea, era mi debut. Tenía 17 años. O sea, no, yo estaba... Neta no me la creía yo, porque todavía me acuerdo que mi papá... Mi papá es de esos papás que no te dice, ay, hija, jugaste bien, ¿sabes? Mi papá dice que jugaste mal en el minuto 50 de que... Ah, sí, es de TV de sillón. Literal, o sea, mi papá no me decía que, ay, fuiste la mejora. O sea, yo lloraba con mi papá. De que yo salía de un partido llorando por las, o sea, críticas de mi papá. De que no, hiciste mal esto. Y yo me acuerdo perfectamente que ese día íbamos al club. Ese todavía fue en donde entrenábamos, en San Rafa, porque todavía no habrían estadios. Y él me dijo de que no, que visualízate y vas a meter gol, hija, y te va a ir súper bien. Y vamos a empezar bien este sueño de los dos. Así, neta. O sea, como que... O sea, todo así como muy sentimental, ¿sabes? De todo lo que habíamos vivido antes de ser aficionados. Claro, claro, claro. Y no, pues meto los dos goles y salgo y así al primero que veo es a mi papá. O sea... Neta, como que ese partido... Y así, como papá, ¿no? Sí, mi papá decía... Y la grima. Porque mi papá era de eso así que me dijo, no, metiste los goles y toda la gente, ¿qué? ¡Qué felicidades! Y mi papá es que yo no sabía qué hacer. Y yo, no, pues imagínate yo, o sea, meto el gol y quiero de qué dedicárselos. Y yo ni los encontraba en toda la gente. O sea, yo estoy súper emocionada. Ajá. ¿Y fue en el estadio o no? No, fue en San Rafa. Ah, en San Rafa. Pero porque era el primer partido. O sea, creo que nuestro partido fue como el tercero de toda la liga. Ok. La neta, o sea, me lo describes, me da como emoción. Digo, ¡ay, qué chido! Y empieza ese proceso, ese, ¿cómo se puede decir? Esa subida, ¿no? En tu vida de que tu papá te ve, que tu familia te ve, te ve en la televisión. O sea, tú ya salías en la tele, ¿no? En Fox Sports y te narraban los comentaristas que habías visto de hace mucho, ¿no? Sí, claro, claro. De niña, pues tenías 12 años. Ah, bueno, te doy una niña. O sea, de más niña, ¿no? Pero me suena como, obviamente, un sueño irreal. No sé si tú te la creías. Pero llega el momento en el que vas a la final. ¿Cómo viste eso? O sea, ¿cómo fue que llegaron a...? Sí. O sea, para empezar, antes de la final, yo viví algo que me, como que me impactó demasiado, ¿sabes? Que jugamos la semifinal contra América. Jugamos la semifinal contra América aquí y cerramos en México. Y era en el estadio. Ya, o sea, ahí fue mi primera vez en el Azteca. O sea, yo entro al Azteca y yo así de que volteando a ver de que, pues, ¿en dónde estoy? ¿Sabes? O sea, yo veía como un monstruo así alrededor de mí. Claro, sí. Y así, o sea, para empezar, desde que llegamos al aeropuerto, de que la gente, la banda, de que un pasillo y tú pasabas de que así de que te querían agarrar. O sea, como que yo decía, pues, una niña de 17 años viviendo esto, como que... O sea, yo decía, ay, yo lo veía en la tele y así decía, ay, qué padre. Incluso a veces era de las aficionadas que ibas, ¿sabes? Y que al hotel y así. Así de, no manches, esto le pasa solamente a, no sé, a Almeida, ¿no? Porque es famoso y es cabrón y así. Y ahora me pasa a mí. Sí, o sea, te digo, neta llegar y la serenata en el hotel y demás. Llegamos a la Azteca y eran más chivas que América. O sea, todo eso era como de que, pues, no puedo estarlo viviendo yo, ¿sabes? Como que, pues, no sé en sí, literal. Tu papá así de ahí. No, mi papá así de que... Irreal, ¿no? Y llegas a la final y cómo se vive ese sueño, ¿no? Sí, la primera, jugamos contra Pachuca y la ida fue allá en Pachuca. Y íbamos perdiendo 2-0. Ajá. Esa sí me tocó jugarla toda. Y pues sí fue como de... O sea, sí estaba feliz por lo que había logrado ya en ese primer torneo, pero pues obviamente era la espinita de... Pues es chivas, ¿sabes? Tenemos que ganar campeonas. Aparte, en el torneo de Copa quedó campeón Pachuca. Claro. Entonces todas dijimos así de que no, tenemos que ganarle a Pachuca y así. Perdimos ese partido, me acuerdo, todas salimos llorando, así de que aventando cosas en el vestidor. O sea, habían cámaras porque según nos iban a poner la película de chivas. Y todas así de que no, quítenme esta cámara. Sí, o sea, estábamos enojadas. Sí, sí, sí. Íbamos perdiendo 2-0. Todas así de que no, pues ya. O sea, en ese momento fue que no, pues ya perdimos. Y viene la final a Guadalajara y así para empezar de que nos dice el director deportivo en ese momento de que... Ay, solo les vamos a abrir la parte de abajo porque pues no creemos que vaya mucha gente y pues a nosotros es un costo pues abrir el estadio y demás. O sea, se llenó el estadio. De que tuvieron que abrir todo, se llenó el estadio. Y ya de que, pues para empezar era como de, o sea, ves a toda la gente y dices, ¿están aquí por mí? ¿Sabes? Claro, claro, claro. Te desemocionaron, se emocionaron, te eleva todo. O sea, sí, obviamente entrenas, practicas en la semana, pero no se practica con gente ni con emoción ni con sentimiento y sí te dio para arriba. Sí, sí, sí. O sea, salimos todas, vemos a la gente y dijimos de que no, ¿saben qué? O sea, no sabemos cómo, pero del 2-0 tenemos que remontar. Ajá. Y ya, pues así, o sea, literal al último minuto cae el gol de Norma y fue que 3-2 así en nuestra casa con nuestra gente el primer torneo. Y ustedes así, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, neta pues también era de no creer, si sabes, de levantarse un 2-0 a un 3-2 en una final, pues sí fue como de... Y aparte de ser campeonas, pues la más grande de ese momento era Tania. ¿De cuántos años? Tania tenía yo creo unos 30. Ok. Por ahí. Pues chavita, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que el día de la final y mi debut han sido como de los días más. Ah, sí, que te han marcado. Oye, o sea, me platicas, te lo juro, me emociona, digo, qué chingón, o sea, estar ahí, el equipo que te gusta, que tu familia te apoya, que tu familia te apoya, remontas, el estadio, pero al final se habla mucho de esto, ¿no? Que es el rollo de no les va como la gente a lo mejor piensa que les va, ¿no? Sí, 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 claro, te cuento la parte bonita, el color rosa. Sí, 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 así, y como, ¿y por qué renunciaste al fútbol? No, pues hay muchas razones, ¿no? Y esa es una de ellas. Chivas, siendo un equipo grande, obviamente sí te pagaba, pero era una lana no tan buena, ¿no? Y esto era para todas, o cómo? Sí, o sea, para todas y no solo en Chivas, ¿sabes? Se veían todos los equipos de la liga, algunos incluso, o sea, no te miento, en un entrenamiento no les daban agua. No, mía. ¿Cómo? Ah, sí, te lo juro. O sea, son cosas que la gente, yo siempre digo, la gente ve lo que está por fuera. Tienen que llevar su agua. Sí. Madres. Y, bueno, no llevaban su agua de equipos como que no eran top, porque, o sea, Chivas es top, ¿no? ¿Qué? Chivas, América, Tigres. Monterrey. Monterrey. Atlas. Atlas. Y las demás, que Dios las bendiga. O sea, no les daban agua y tú seguramente platicabas luego con algunas de ellas, ¿no? Sí, o sea, yo, por ejemplo, en Chivas, pues sí, al principio fue que se van, o sea, van a entrenar y literal como escuelita, ¿no? Llegabas, entrenabas y te ibas. Ajá. Y ya después empezó, obviamente, que el, ah, se pueden bañar en el club, ah, pueden comer en el club, o sea, cosas así. Pero, como dices, lo tenían los equipos top, ¿sabes? Que son cinco equipos. Claro. De toda la liga, o sea, las otras niñas era de, no, pues, o sea, imagínate, con los sueldos así es de que, pues, tengo que comprar comida, tengo que moverme en otro estado donde no, o sea, de donde no soy. He escuchado que el sueldo como el básico, o sea, a ver, esto es algo que yo sé y me dirás, y no, el sueldo como de las futbolistas es tipo de cuatro mil pesos más o menos al mes, cuatro mil al mes. Y, obviamente, las que más, no obviamente, pero sí las que más pueden ganar, a lo mejor son las de Monterrey, ¿no? Que esas ya es una lana más chida, pero cuatro mil pesos de ahí empezaba, o había gente que no les pagaba nada. No, o sea, yo en los primeros torneos empecé con menos de cuatro mil, porque en ese momento ellos te decían como de, ay, eres menor de edad, pues te damos tu escuela. O sea, yo iba a la prepa y ellos me pagaron como mi último año de prepa, pero como que eso era su... No, o sea, pero como que ahí era de, pues bueno, te doy tu escuela, te doy como algo, pero pues, o sea, pues no era la gran cosa. Y ya torneos más adelante, pues sí había niñas y hasta la fecha hay niñas que ganan eso, ¿sabes? O sea... A la fecha, hoy, después de qué, seis torneos, no, como siete o ocho torneos que van, ¿no? Más o menos. Siguen ganando por ahí de seis mil. Y obviamente también ha subido las, ¿cómo se puede decir? No prestaciones, pero los recursos le han metido más y más y más y más, pero sigue siendo muy cañón el amor al arte, ¿cierto? Sí, o sea, muchas compañeras decían, o sea, es de que iban a entrenar y córrele que me tengo que ir a trabajar, ¿sabes? O sea, tú como mujer no puedes decir, ay, voy a jugar fútbol como los hombres, llego a entrenar, me acuesto a descansar y sé que voy a vivir esto, o sea, no, y es una realidad, ¿no? Es como que, este, puedas vivir de fútbol siendo mujer, ¿sabes? Claro, por lo mismo. Y tú dices, tú hablando desde Chivas, el equipo grande, ¿no? Eres campeona, sigues entrenando obviamente, yo supongo, pienso, dime si no, es como de, somos campeonas y esto va a ir creciendo, ¿no? O sea, el equipo, todo. ¿En qué momento Dani Pulido, la campeona, empieza a decir, chale, esto no, no está tan cool, mejor no? Sí, pues, o sea, en la, por ejemplo, yo lo tomé así como de, pues, cuando entro, yo todavía seguía en la prepa y dije, bueno, o sea, puedo continuar mis estudios así y demás, pero ya una vez que, pues, vas creciendo, o sea, al principio es como todo de, ay, de, niño, ¿sabes? O sea, yo hasta el principio sí era la mentalidad de, como antes lo hacía de que, por amor al arte, y ahora me pagan por algo que me gusta hacer, pero eso era, tío, a mis 17 años, ya cuando tenía 19, 20, ya era de, ay, tengo que pagar mi gasolina, ay, tengo que pagar, o sea, ¿sabes? Como cosas... Basiquísimas. Ajá, o sea, o muy simples, que yo decía que quiero hacer esto y ya no le quiero pedir dinero a mis papás. Y, 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 y eras tú la que pensaba eso y también tus compañeras. Sí, claro, o sea, te digo, de mi caso había miles, ¿sabes? En la liga. Claro, 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 sí, era como de estar con madre, pero estaría buenísimo que pudiera dedicarme solamente a esto, ¿no? Sí, o sea, de tiempo completo. Entonces, yo cuando ya empiezo a ver eso, obviamente, cambios de directiva, de cuerpo técnico, que pues obviamente no siempre te favorecen como jugador, fue como de, pues ya tengo que poner un alto, o sea, o quiero seguir haciendo esto literal ahora sí por amor, y no tener así como de, ay, este, como una vida económica buena, haciendo algo que me gusta, o puedo salirme, puedo estudiar, puedo buscarle, porque el problema es que todas las carreras que en su momento quería, pues eran en la mañana. Ajá. Entonces, pues no puedo, o sea, ni de broma, era como de, ay, este, los maestros no van a hacer paro, ¿sabes? Claro. Entonces, sí fue como ya una decisión de decir, eh, o haces esto toda la vida de, ay, sí, juego en chivas, o sea, yo decía. Y, 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 y ni te podías pagar tu universidad con lo que te pagaban, ¿no? Sí, no, no, o sea, por eso te digo, era como, no podía hacer las dos cosas porque, obviamente, antes de que llegara a la Liga México, como el sueño de toda niña era de, ay, pues, juego fútbol, busco una universidad y tengo una beca, ¿sabes? Pero ya estando en chivas, o era de que darle todo tu tiempo a chivas, o todo tu tiempo a la escuela. Claro. O sea, no era como un, ay, soy profesional y estudio lo que me gusta, o sea, no, entonces ya fue como un momento en donde, sí, fue una decisión que pensé demasiado, porque, pues, llevo 15 años de mi vida jugando fútbol, y sí fue como de, bueno, o sea. Y lo amas, y en el equipo que amas. Sí, sí, sí. Y ya me dijiste, tu familia es la más fan. Sí, sí, sí. Pero ese momento que ya lo planteas con tu familia, ¿cómo fue? Pues ellos siempre fueron como de, a lo que tú digas y lo que tú quieras, te vamos a apoyar. Ajá. En este momento, tío, cuando ya en los últimos torneos cambian de directiva y demás, aparte de todo esto que ya comentas del sueldo, de cosas así que no te van como los hombres, no empiezo a jugar. O sea, no tenía minutos. Empiezas, te empiezan a banquear. Ajá, sí. Todo el torneo, de todo el torneo, me citaron a un partido y no jugué, nada. Madres. Entonces yo decía, que no manches, estoy dejando de lado cosas que puedo hacer, cosas que puedo estudiar. Le estoy dando todo, me levanto temprano, vengo a entrenar, cuido mi dieta, o sea, soy responsable y demás. Y aparte no me están dando la lana que me gustaría para vivir. No es como un trabajo, porque pues en sí es un trabajo bien pagado. Y después de todo eso, no me meten. Ajá. O sea, ¿sabes? Fue como de, pues no, o sea, ya que estoy haciendo aquí, o sea, tampoco puedes... ¿Tu papá te consultes? No, mi papá, mi papá obviamente sí fue, no, hija, vamos a buscar otro equipo y... Él era tu, por así decirlo, manager representante, supongo. Sí, o sea, siempre él era como el que me ayudaba a todo eso. Ajá. Y él sí me dijo como de, no, pero podemos buscarlo en otro lado y demás. Y yo le dije, ¿sabes qué, pa? Le dije, va a ser lo mismo. Si me voy a otro estado y me dan 10 mil pesos, ¿cuánto voy a pagar de renta? Exacto, exacto, sí, sí, sí. O sea, ¿sabes? Salía lo mismo. O sea, me vas a tener que mantener. Literal, o sea, ya era como de, ya no, o sea, sí era un sueño, pero yo ya había cumplido parte de mi sueño. Ya era, siento que si seguía iba a ser más como un capricho mío. Ok. Y ya no era como por ahí la cosa, ¿sabes? Ya era más de, a ver, ya estás creciendo, ya tienes que centrarte, tienes que estudiar algo. Tengo que emprender, tengo que ver de dónde, pero sé que aquí no es el camino, o sea, no me va a ir como quiero. Eh, así ya, supongo que le has dado vueltas en tu vida o todo, pero tú estabas en Chivas. Y yo, yo, a mí me gusta mucho el fútbol femenil, me encanta el fútbol femenil. Y más por, pues, obviamente apuesto y la madre, pero el rollo es, si a ti te hubieran ofrecido, a lo mejor, en Rayadas o en Tigres, que te fueras, hubieras seguido, ¿cierto? No. ¿No? ¿Por qué no? Tu cara de, ¿por? No, 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 porque son de equipos top, en mi mente. Sí, este, por una parte, porque yo en cierto punto, como te digo, ya no tenía minutos, o sea, yo estaba mal, estaba en un momento malo de mi vida, de decir, estoy entregando todo por algo que no me está dando lo que yo le doy, ¿sabes? Entonces fue como de, ni siquiera estoy bien, en los entrenamientos el profe era de, su equipo, su equipo, su equipo, y las demás entrenan, aparte. Entonces yo dije, yo no puedo ir a un equipo si yo no estoy bien conmigo misma, ¿sabes? O sea, ese fue como mi... Daba igual quién te dijera, lo que tú no podías estar bien era con la situación, ¿no? Estabas, es que hay términos en inglés más groserones, pero la cabeza estaba hecha a popó. Sí, estaba perdida. Sí, sí, sí. O sea, no era, no era como sano de mi parte seguir en algo que pues no, no estaba bien conmigo, ¿sabes? Yo dije, ¿para qué me voy a otro equipo si no les voy a poder dar lo que puedo aportar? Ok. En cuestión de todo, o sea, de, de que pues sí, un deporte de alto rendimiento la gente lo ve fácil, pero no es así, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas detrás de, o sea, hay muchas cosas de que el entrenador por X cosa te dice algo malo, o sea, acaban mentalmente contigo, ¿sabes? Es como esto que acaba de pasar en los olímpicos, o sea, de que muchos deportistas es como de, ¿sabes qué? Estoy destruido mentalmente. Ok, ok. Entonces, daba igual si te llegaba una oferta o no, tú ya estabas mentalmente no competitiva, ¿cierto? Entonces, llega el momento en el que, pues yo, para la gente que no sabe, Iván es un compa de YouTube que nos llevamos mucho y es tu novio. Y me acuerdo, me acuerdo que sacas video de que, chido, nos vemos, tweet también creo, ¿no? Como un comunicado o algo así, ¿no? Una carta. Una cartita de que, pues, todo lo que hemos platicado, pero en, 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 sí, 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 en 20 renglones. Y, 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 y te retiras porque Iván te dijo que te fueras del fútbol. Porque Iván era Iván Dreyfus. No, no, no. Iván Dreyfus te metió, este, ideas a la cabeza. La youtuber y quieres ser youtuber la niña. Quieres ser youtuber, no, no, no. Pero si pensaron eso, ¿ah? Sí. O sea. ¿Y te siguen diciendo? Nah. Más o menos. Bueno, ajá, dos, tres. Como que, si hay gente que se engancha de repente y, pero es lo que te digo, ¿sabes? Es como el, como el contexto que no sabe la gente qué hay detrás de alguien. Ajá. O sea, no es como, yo lo decía, o sea, en su momento yo he estado mal y en cuanto empiezo a andar con Iván y demás y toda esta onda, pues, de que él graba videos y hay que hacer un canal, como que ahí yo empiezo a recuperar mi esencia, ¿sabes? Lo que era Dani. Porque en sí, el fútbol sí lo amo y me encanta y demás, pero ya era algo que no disfrutaba. Te agotó. O sea, yo iba a entrenar porque tenía que ir a entrenar. O sea, ya no era de, ay, mamá, ya me voy a entrenar, déjame cambio. O sea, no. Y era de, ah, mamá, ya me voy, al rato vengo. Ay, al rato, ya voy a correr alrededor de la cancha mientras las otras están jugando. Voy, mamá, hay partido, voy al palco a verlo. Madre, mamá. Ya no era de mamá. O sea, mi mamá decía, ay, hija, por ir a ver el partido. Y yo, mamá, no vayas. No voy a jugar. O sea, no quiero que vayas porque ni siquiera voy a estar en la banca. O sea, digo, ni siquiera me vas a ver calentar, ¿a qué vas? Claro, claro, claro. ¿Sabes? O sea, digo, ya eran cosas que, que pues mentalmente ya no, no está bien. Y también es bueno decir ya no algo. Por más que te guste, también es bueno decir ya no algo, ¿sabes? Sí, 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 tomaste, tomaste una decisión muy difícil, este, basado en lo que ya me contaste, o sea, era un sueño y poco a poco ese sueño se cumplió y, y también sí fue, fueron cambiando tus expectativas, ¿no? Y, y la lana, pues, ya no era, no era la que te gustaría como una, una persona adulta, ¿no? Sí. Que le dedica todo su tiempo a algo. Eh, te digo, me encanta la, la, la liga femenil, la veo mucho y pregunta, ¿las mejores condiciones sí las tiene Rayadas y Tigres? Sí. Pero, ¿por mucho? Sí. Sí. O sea, en cuestión de refuerzos, ponle, en inversión al, al equipo como tal, sí, pero te puedo decir que en cuestión de atenciones, sí hay varios equipos que se le igualan a ellos, ¿sabes? Es como lo que te decía de, ay, te damos comida después de que entrenes. Te damos agua. Literal. O de que te quedas en un buen hotel cuando viajas a jugar a otro estado, ¿sabes? Sí, claro, claro, claro. O sea, en cosas así, sí se le asimilaban, pero en cuestión de lana, Tigres y Rayadas, sí, sí les decían así, que quítate, que ahí te voy a ir. Sí, 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 ese es, y aparte son como de universidades gringas pesadonas, ¿no? Sí, o sea. O sea, sí es top el nivel de ellas, ¿no? Aparte ya de que con las nuevas reglas extranjeras y demás, que ya hay brasileñas en la liga. Sí, sí, sí. O sea, ¿sabes? O sea, tú sí ves luego la liga y dices, a la madre. Sí, o sea, Tigres abren una regla y Tigres luego, luego es como de, ah, quiero, ¿sabes? Claro. Cuesta tanto, aquí está la lana. O sea, Tigres así en todo. Y yo siempre les lo he dicho, o sea, para los equipos que no, de la liga, como no le invierten y no es como lo mismo, Tigres va a seguir siendo campeón todos los torneos hasta que los otros equipos vean realmente lo que es tener un equipo femenil, ¿sabes? En el fútbol, pues, obviamente yo jugué, no a tu nivel ni tu alcance en el que estuviste, pero pues aquí era fútbol varonil, de hombres, y pasaban cosas de hombres, ¿no? Y que se caerían casi lo madrán en el entrenamiento o se mandaban a la chingada y así. Sí, pero siento, y ya me dirás, sí, ¿no? Ustedes son mujeres, son más sentimentales, la neta. Sí. Yo veo cómo luego son en la liga. En la vida, ¿eh? No en la liga, en la vida literal. Bueno, en la liga. Y aparte, siento que, pues, así pasó, porque así debió de suceder. El rollo es que las lanzan al ruedo de la exposición, así masiva, cabrón, siendo unas niñas de 17, ¿no? También hay hombres de 17, pero sí es más como que se va viendo que vas para allá. Sí, porque estás en básicas. Claro, estás en básicas, vas viendo. Vas creciendo, o sea, te van subiendo de nivel. Juegas con de primera, te suben a entrenamientos con los de primera, o sea. Y ustedes, ¡pum! Sí, literalmente. Ya son las más, este, caballotos. Son las mejores del equipo. Sí. Es, es, ¿cómo se vive adentro del equipo? Sí, es, sí son muchos rollos sentimentales duros. Sí, cañón. Sí. Imagínate, un plantel es alrededor de 25 jugadoras por ahí. Imagínate tener a 25 mujeres contentas. ¿Cómo se haces? Yo te lo juro, no puedo ni con tres. No es cierto, Fer. Le voy a decir. Ya lo voy a ver. No, 25, justo, hay que así digo, ¿eh? En un equipo que fui, te vuelvo a repetir, por sexta ocasión me gusta el fútbol femenil, y le digo, oye, ¿qué tal? Y dice, pesadísimo. Está, así me dijo, está de hueva el ambiente porque, o sea, todas son, así me dijo. Todas son niñas. Así me dijo, estoy citando, ¿eh? Dice, es que todas son viejas y ya sabes cómo son. De pronto me dan boletos para, no sé, Cristian Nodal y me dan seis boletos y es como de, a ver, son seis y son 25. Oye, ta, 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 y luego se enteran los demás y no mames, el pedote y por qué y así y tal cosa. Entonces, es bien difícil, ¿no? Simplemente en cuestión de, siento que a unos, o sea, en hombres se pelean y es como de, ay, quizás te la paso en la cancha. En una mujer se pelean y no se la pasan dentro de la cancha. Ajá. O sea, real es de que estás sola y no porque estoy enojada contigo, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, sí llega a pasar. Y los pedos son más grandes, o sea, son más evidentes, perdón, como las cosas que me dices, pero por ejemplo, tú en Chivas sí tenían psicólogo y ahí estaban todo el tiempo, ¿o no? Sí. Sí, todo el tiempo. Sí, no, me acuerdo de una sesión de psicología, de que así todas llorando, o sea, imagínate al psicólogo de que todas, y el psicólogo así como de, ya se acabó la sesión y todo. Sí, sí, neta, o sea, como dices, como las mujeres en todo ponemos lo sentimental, ¿sabes? Como que no sabemos dividir el, ay, lo profesional y lo sentimental. Claro. Entonces, sí, o sea, en esa cuestión, pues sí está pesado la mente, aparte de que pones a convivir a una niña de 15 años con una de 32 años. Claro. Obviamente es diferente lo que ya vivió ella a lo que está viviendo ella. Claro. Y por ende, va aprendiendo lo que está viendo. ¿Sabes? Y no siempre es del todo el buen ambiente. Claro, totalmente. Aparte, este, y lo digo con todo respeto, también se sabe que en la liga hay parejas, ¿no? O sea, está cañón ese rollo. Y lo dicen abiertamente en Twitter, en todos lados, que de pronto están en el mismo equipo, de pronto están en otro equipo. Y eso lo hace más intenso. Bueno, ¿siento o no? Sí, pues como todo, ¿no? O sea, sí, de por sí somos chismosas. Imagínate. No, neto, sí, o sea, como que... Pues es como muy tenso esa parte, ¿sabes? Claro. O sea, obviamente tenso en el sentido de, como te digo, en todo metemos los sentimientos. Sí, sí, sí. O sea, no puedes dejar como de lado lo que sientes. El corazón, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que eso justo hay temas. Este podcast se llama Muy Fuera de Lugar, ¿no? Y se habla de cosas que nadie más habla, ¿no? No hay programas en la tele que analicen el fútbol femenil. Supongo que no lo ve nadie, ¿no? O a lo mejor alguien lo intentó y fracasó. Pero nadie habla de fútbol femenil. En la selección, cuando les va mal, habla la gente nomás por hablar y se van con lo futbolístico. Pero al final lo que dices, está cabroncísimo. Ese tema sentimental, hormonal, que yo no sé manejar es. Yo no sabría manejar eso. O sea, los DTs y las DTs, porque también hay. Me imagino que sí tienen que lidiar con cosas muy cabronas. Te tocó seguramente algún pedo así de que están peleadas por algo sentimental que nada que ver con la cancha, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, son problemas muy extremos, ¿sabes? Que dices así de que, ¿por qué? O sea, y es muy chistoso porque todos los DTs piensan que pueden dirigir femenil y no. O sea, yo he conocido entrenadores que he tenido que acaban un torneo y salen corriendo. Así que ya no quiero volver al femenil por nada del mundo y los niños son paz y las niñas son otro mundo, otro rollo. Literal, o sea, pues es que sí es como, dices, ¿no? O sea, problemas hormonales, sentimentales. O sea, imagínate de que aguantar el genio de 25 niñas. Te digo, con Tess yo no puedo. Te voy a mandar el link a ver, eh, con Tess. No, pero sí está durísimo y mis respetos para esos DTs. No, 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 sí, porque eso es algo que se tienen que preparar los directivos, no solamente los directores técnicos, los directivos que tienen que saber formaciones, estrategias, rotaciones, todo. Y aguantar. Y aguantar la hormona o no solamente la hormona, sino el ambiente de 25 chicas, ¿cierto? ¿Tú ahorita ya le dijiste súper adiós al fútbol o estás más o menos ahí? Ya, o sea, en el ámbito profesional ya, pero pues como comentabas al principio, de torneos así, pues obviamente porque pues crecí con él, ¿sabes? O sea, no es como algo que voy a dejar de querer de la noche a la mañana y toda la vida me va a gustar y ahora lo disfruto como aficionada cuando voy con Iván al estadio y demás. Algo que no había hecho en mucho tiempo, ¿sabes? Que ahorita es raro. Claro. Pero... ¿Vas a ver fútbol femenil o no tanto? No. ¿Ya no te gusta? Sí me gusta, pero... ¿Te da? Sí. Sí te cala. O sea, fui a un partido de Chivas femenil, creo que fue contra Tigres, y fui de hecho con Iván. Y así pasan las delineaciones y yo llorando así. Ah. Fue a encontrarlas y pues como el partido es muy importante para mí, o sea, Marco, o sea, yo no puedo verlo, o sea, yo lloro. Ay, no. Oye, ¿y de tus compañeras siguen en Chivas o ya no? ¿De las campeonadas? Pues sí, de las que te tocaron. Pues sí, todavía hay. Pues es que como que... En sí como cuando hay refuerzos no es un club que le invierta tanto, o menos a lo mismo, ¿sabes? O sea, ya ahorita como que están más... Como Chivas varonil, canterano, canterano, canterana, ¿sabes? Bueno, es que Chivas varonil sí está muy mala. Acá iban llorando, ¿no? Oye, entonces siguen muchas por lo mismo que no invierten tanto y son visorías súper locales, ¿cierto? Sí, o sea, ya ahorita obviamente ha mejorado conforme el tiempo. Por ejemplo, ahorita ya tienen casa club, o sea, cosas así de que... Pues obviamente son poquitas. Obviamente no es como que, digamos, ay, queríamos todos los lujos porque es una liga que apenas iba empezando. Pero pues tampoco queríamos ese sueldo para vivir, ¿sabes? O sea, no era como... Ay, te pido todo como primera división, trátame como un hombre de primera. Pero pues tampoco... ¿Desertaron muchas cuando tú estabas? Sí, o sea... ¿Cuántas te tocó a ti? Ahorita la fecha yo conozco muchas que ya no están en profesional. Muchas, 20, más de 20. Ah, unas 20 por ahí. De hecho, en el torneo que fui de rápido, en otros equipos había niñas exfutbolistas profesionales también. Ok. O sea, ¿sabes? Como que ahí fue el encuentro de la retirada. ¡Ey, qué onda! Ando jugando rápido. Sí, sí, igual en el profesional pasa y muchos de pronto están en la selección de playa. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. En el barrio. Pero te encuentras con todas estas chicas. Te das cuenta también de que tú quieres otra cosa para tu vida. Que es difícil. Que al final, o sea, es admirable, después de todo lo que me dices, la gente que sigue y que a lo mejor no está en equipos top. O sea, es un amor al arte impresionante y que ojalá, ojalá vaya creciendo. Porque al final también, gracias a ellas, a lo mejor en cinco años, y gracias a ti también, a lo mejor en cinco años, va a haber gente que se va a dedicar totalmente al fútbol y van a ser chicas, ¿cierto? ¿Viste que viene la... ¿Tú sabías, Iván? Que viene la Copa Oro, la Golden Cup de mujeres. Está cabrón, ¿no? Sí, o sea, Champions, o sea, Mundiales, ya es como más así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero viene como el torneo este local, bueno, local de que nos toca a nosotros con las seleccionadas y todo esto. ¿Te tocó ser seleccionada, tío, Ana? Sí. Sí, también. Pero fui sub-15 y sub-17. Ok. O sea, antes de entrar a Chivas, yo tuve convocatorias. Por eso entraste a Chivas también. Ajá, hace cuenta que aquí, o sea, como tal, pues no era como de... O sea, ahorita, ¿sabes? Así que hay una de tigres, tres de rayadas. O sea, no era así como una selección así. Entonces, aquí en Guadalajara había un centro de formación de selecciones menores. Y ahí yo entrenaba. Entonces, como que ahí fue como mi paso para llegar a convocatorias y demás. Ok. A lo que iba es que gracias a ustedes en unos años va a haber seguramente gente que va a vivir totalmente de esto. Este podcast, espero que lo vean o lo escuchen también muchas chicas. ¿Qué consejo les darías? Porque te lo juro, un consejo de un hombre futbolista. Ay, entrena y come bien, no te rindas y así. Pero esto no es hombres, esto son mujeres. ¿Qué consejo le darías? Cosas, ya sabes, de lo de la actitud, de las hormonas, de lo mal pagado. Ay, me la pusiste muy difícil. No, pues, ¿qué les diría? O sea, obviamente, si tienen el sueño, pues, o sea, no se rindan, ¿sabes? Porque, como dices, a nosotras nos tocó lo feo. A nosotras nos tocó no tener uniformes, que nos dieran uniformes de hombre. Que viajáramos en camión a lugares lejos. Ahorita ya no, ahorita ya tienen uniformes de mujer. Ahorita ya viajan en avión. Cosas súper tontas, ¿no? Sí, sí, sí. De que obviamente, qué playerona, ¿no? Sí, de hecho, tengo así de que mi foto de debut y de que el uniforme de hombre es enorme. De que cinco dobleces. Se lo pesta su tío, ¿no? Cinco dobleces al short, así, literal. Wow. Ya ahorita ya, o sea, ya abrimos esa puerta. Y ya va a ser más fácil para las generaciones. Y ya se está viendo más el fútbol femenil, ¿sabes? En México ya no es tanto como el... A mí me tocó empezar de que iba... O sea, yo jugaba con puros niños y llegaba a los partidos y era, ¡Ah, mira, este equipo trae porrista! Y yo de... ¿Porrista? Soy jugadora. ¡Chico! Soy jugadora chico. O sea, ¿sabes? Como que ya es más fácil el cumplir el sueño. Y ojalá, o sea, de todo corazón, de que ojalá valoren lo que hacen, ¿sabes? Porque pues a fin de cuentas tienes que dejar mucho, o sea, la gente solo ve la... ¡Ay, es que por qué te sale si eres famosa! Sí te conocen. Como te digo, como que la gente quiere ver lo que le conviene, ¿sabes? Nunca ve el... Él no me convocaban. Él lloraba todas las semanas de que no estaban la lista. O sea, era llorar, llorar, llorar. O sea, son todas esas cosas que digo... Bueno, pero ojalá que la gente también le dé la importancia al fútbol femenil como se lo da al varonín. Claro. Porque también parte mucho de eso, ¿sabes? O sea, obviamente es la respuesta de la afición. En los estadios, simplemente, ¿cuánto te cuesta un boleto para ir a ver a un equipo varonín? Sí, o sea, arriba, arriba, a lo mejor te cuesta, no sé, 50, 80 pesos. Y ya abajo ya sí te cuesta unos, no sé, 1,500, ¿no? Más o menos. Acá son 50 parejo, así general. Donde caigas. Sí, sí, sí. O sea, ¿sabes? Como esas cosas que ojalá, pues, la gente... Yo siempre le he dicho... Que, pues, realmente es un buen espectáculo, ¿sabes? O sea, sí hay niños que, pues, o sea, sabemos, iba a decir, sabemos jugar. Saben jugar. Saben jugar. Mejor, para no comprometerme. Ah, sí, sí, sí. Y, pues, está padre, o sea, pero... También, como dice, está esta parte negra de... De no puedo vivir de esto, ¿sabes? O sea, yo ya en unos meses voy a emprender una marca de joyería, porque ya es como de... ¿Y ahora qué hago, sabes? Ya estás en tu rollo, ¿no? Sí, o sea, ya es como de dejo lo profesional, pero, pues, tengo que seguir haciendo algo para, pues, para vivir y para hacer y para todo lo que no hice estando en el fútbol para poder hacerlo. Claro, claro. Porque toda la gente piensa de, ay, sí, es que un futbolista entrena y ya. O sea, no, es dedicarle todo, es ser responsable, es descansar. Aunque sean cosas muy tontas, ¿sabes? Claro. Pero tienes que ser profesional dentro y fuera. Ajá. Entonces, yo te ayudo, como complementando lo que dices, yo le voy a la América, me encanta la América y lo amo. A los americanistas, a los chivas, a los pumas, a los de Cruz Azul. Al final, ustedes portan un uniforme y representan a ese club. Sí, está bien y se entiende que van a ver madreadas de, ay, jugaron mal, están mensas porque no hicieron bien las cosas, como a los hombres. Sin embargo, que apoyen. Sí. Que apoyen, no que les aplaudan las tonterías y si lo hacen mal, estén y sí critiquen, pero que lo vean, que vayan, que obviamente ahorita está en pandemia, pero que vayan, que estén ahí echándole al equipo todo lo bueno. Y si le va mal, a lo mejor todo lo malo, pero que estén, porque eso va a ayudar a que el día de mañana más chicas se estén dedicando a esto y que puedan vivir de. Claro, y no tengan que salirse, aunque sean campeonas, aunque hayan sido campeonas, ¿no? Sí, 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 o sea, se escucha feo, pero es la realidad, ¿sabes? Sí, porque ¿cómo te vas a salir? Eres campeona, eres famosa, lo que dijiste, pero pues ya con todo este contexto es de no mames, obviamente me voy a salir cuando no estoy ni jugando, ta, 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 y tú eres una top. Así lo veo yo, igual tú no lo vas a decir, pero si eres una top y todas las demás que no conociste y que conoces y que ya no están, se salieron por todas estas razones que ya comentaste, ¿cierto? Te agradezco muchísimo que hayas abierto esta parte, que Dani es penosa, aunque tenga a Iván Dreyfus en su vida, aunque la haya hecho renunciar. Te agradezco mucho, no es fácil y también yo creo que, se va a escuchar así, le voy a decir casi casi vieja, nada, pero o sea, tú tienes una parte importante en el fútbol femenil muy cañona y en 30 años tú fuiste de las piezas muy importantes. Felicidades por haber sido campeona, felicidades por haber aguantado vara en el fútbol varonil también se hace, pero con todo lo que me dices está cabrón. O sea, neta, ustedes que están escuchando, viendo esto, un día así de curiosidad, sigan a las chicas en redes sociales del fútbol femenil, muchas historias, es como si estuvieras viendo un compa porque están en la calle valiendo madre, comiendo antes de ir a un juego en la calle. Es como, madres, síganlas, apóyenlas, écheles buena vibra, lo que hacen es muy amor al arte y un abrazo a todas las que están haciendo esto, échenle muchas ganas, si renuncian se entiende, no, Dani, si se entiende, si no renuncian, gracias y échenle un chingo de voz. Dani, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué? ¿Dónde te pueden encontrar? No sé cómo decirles, es que no me las sé. O sea, sí sé que me llamo Daniela Pulido, pero está diferente, ¿sabes? No, o sea, busca, busquen Daniela Pulido. Sí, ya, en todo. ¿Estás verificada? En Insta y en Twitter. Ahí está, ya. Daniela y en bajo Pulidos. Ok, Pulidos, este, búsquenla. Estás haciéndolo de tu marca de joyería, estás estudiando, ¿qué? ¿O ya acabaste? Nada. Ah, bueno, estás estudiando, pero el punto es que estás trabajando, estás trabajando, estás haciendo tus cosas y te podemos encontrar, tienes un canal con Iván y de vez en cuando suben sus videos viendo a las chivas. ¿Qué horror es? Eso está más sufrir, eso es más de sufrir que el fútbol. Mira la chiva, ¿cierto? Pero, sí, sí, sí. Pero, bueno, pueden seguirla, te agradezco un montón. Un abrazo a todos. Gracias por escuchar este podcast, su podcast favorito, muy fuera de lugar. Y nos vemos en la próxima emisión. Gracias. A ti. Gracias. No, no, no.